Nuevamente, el sistema de descontaminación de agua radiactiva de Fukushima dejó de funcionar. TEPCO, empresa que gestiona la central nuclear accidentada, anunció este viernes que el sistema, relanzado a principios de esta semana tras meses de interrupción, se detuvo de nuevo tras saltar una alarma. Aún no se detectó cuál fue la anomalía, aunque sí aseguran que no se descubrió ninguna fuga. Este mismo viernes, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la AIEA, anunció que a mediados de este mes enviará inspectores a Fukushima para evaluar la evolución de las tareas de limpieza en los alrededores de la central nuclear. La AIEA, agencia nuclear de la ONU, visitará la zona a petición del gobierno japonés. Al terminar su misión, los expertos presentarán un informe que posteriormente Japón hará público. TEPCO se enfrenta a problemas graves desde el terremoto y el tsunami que devastaron el lugar en marzo de 2011. Esta semana anunció la filtración de casi 430 litros de agua contaminada altamente radiactiva que fueron a dar al océano.